La región Brunca es una zona endémica de rabia paralítica bovina, por eso es constante que el Servicio Nacional de Salud Animal reporte casos. En lo que va desde 2022 se registran dos. El primer brote se reportó en Guayabal de Boruca en mayo anterior y en este mes se dio otro en una finca ubicada en las vueltas de Potrero Grande de Buenos Aires. Costa Rica, a pesar de que estamos declarados desde la década de los 70 libre de rabia furiosa, la región Brunca en general es endémica de rabia paralítica, o sea, somos una zona que ya lo tenemos en el ambiente, el virus siempre anda rondando, por tanto, es la importancia de mantener los animales vacunados. ¿Se ha detectado esto, que los finqueros esperan a que ocurra un caso para poder actuar? Es muy variado, como hay unos que son muy responsables y mantienen sus vacunaciones al día, año a año, adquieren la vacuna y no solo contra el rabia, sino contra otras enfermedades, hay otros que siempre se esperan a que se dé una situación de emergencia para reforzar. Como les digo, hay de todo, muchos, la mayoría son bastante responsables y mantienen sus animales al día. Pejiballe, en Pérez, Celedón y el Cantón de Buenos Aires son dos lugares reincidentes. Tenemos varios focos que son bastante reincidentes en la región, Buenos Aires y Pejiballe, en su mayoría, siempre históricamente han presentado brotes regularmente. Tengo entendido que ustedes también hacen la cacería de estos murciélagos. Correcto, parte de las acciones que nosotros utilizamos, aparte de la inoculación y la vacunación de los animales, es reducir la población de los vampiros. Entonces, se hacen las cacerías, se coordina con algunos ganaderos, se capacitan otros grupos, por ejemplo, hay un grupo de socios de la Cámara de Ganaderos que están capacitados en hacer las capturas, nosotros realizamos las capturas en toda la zona. Como parte del proceso, el personal de Senasa tiene que trabajar en la inmunización de las fincas alrededor del caso ocurrido. Lo que se hace, como les decía, es inmunizar todas las fincas que se encuentran colindantes a los alrededores, en un radio de 3 kilómetros, de donde se da el brote inicial. Eso lo que nos hace es prevenir que otros animales vayan a ser afectados y, por tanto, contener el brote donde se dio inicialmente. En este caso, como les digo, los 1.010 animales se inmunizan y se repite dentro de un año la vacunación. Eso es algo muy importante. Es una enfermedad que, aunque no tiene cura, se tiene cómo prevenir, que es por medio de la vacunación. En este caso, se hizo un trabajo muy importante. ¿Cómo funciona esa vacunación? ¿Tienen que adquirirlo los ganaderos? Correcto. La compra la hace el ganadero. Nosotros sí hacemos la vacunación en la finca afectada. Esa sí la realizamos nosotros. Y el resto se coordina con los ganaderos propietarios para que ellos adquieran la vacuna y hacer la inmunización. De ahí que el principal consejo a los ganaderos es que vacunen a sus animales. El principal consejo es mantener a sus animales vacunados. Sí, muy importante. Reportarnos en caso de que empiecen a detectar mordeduras de los murciélagos, etcétera, que nos hagan el reporte a nosotros para poder coordinar una cacería. Bueno, y es que estos tipos de animales lo pica el murciélago, la enfermedad, y es pérdida para la finca. Por supuesto. Con la rabia es muy complicado el manejo porque tiene un periodo de incubación muy largo. ¿Eso qué quiere decir? Desde el momento de la mordedura hasta que el animal empiece con síntomas pueden pasar hasta nueve meses. Como uno los desarrollan en un mes, otros hasta nueve meses. Entonces, casos como el de esta finca específica tenían meses de no reportar mordeduras, pero meses atrás tuvieron las mordeduras y no lo reportaron. Entonces, ese periodo de incubación hace un poco más complicado el manejo del brote. Porque, como les digo, ahorita no reportan mordeduras, pero tuvieron meses atrás y ese periodo de incubación es el que nos hace la pérdida, por ejemplo, del rastreo de estos animales, de no poder hacer la cacería un poco más inmediata para tratar de contener la propagación como tal. Cabe indicar que el ser humano se puede contagiar. Solo contacto con sangre. En el caso de las personas, sí. Si nosotros tenemos contacto con los fluidos del animal a la hora de tratar, porque muchas veces cuando empieza la sintomatología, el ganadero no piensa en rabia, piensa en alguna otra enfermedad y empieza a ponerles tratamiento, a manipular los animales. El ser humano sí se puede contagiar por contacto con saliva o con fluidos en general del animal. En este caso, ¿esta familia no se vio afectada de alguna forma? Ya ahí el Ministerio de Salud y la Caja corren con todo lo que les compete a ellos en respuesta al brote. Supongo que muestreos, etcétera, ya con los propietarios como tal de los animales y la gente que los manipuló. Por eso es importante trabajar en la prevención para evitar estos brotes.